Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Quienes están interesados en alimentarse bien, más temprano que tarde llegan a una palabra que se considera peligrosa. Esa palabra es gluten. Por eso en muchos restaurantes se ofrece como algo especial comida sin gluten, pasta sin gluten, una cena con cero gluten, etc. ¿Por qué el gluten se ha convertido en un elemento no solamente de diálogo, quizás sería un diálogo superficial, sino una verdadera preocupación para muchas personas? Y una preocupación justificada cuando se llega a una enfermedad que se llama celiaquía. Celíaco o celíaca según el caso, por supuesto, es aquella persona que manifiesta una grave, grave intolerancia al gluten, hasta el punto de que incluso una pequeña cantidad de esta proteína que se encuentra en el trigo, causa desarreglos digestivos sumamente molestos y si no se hace algo, complicaciones que pueden ir en aumento. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué ha sucedido en la humanidad para que el gluten se vuelva tan peligroso? Incluso de una manera graciosa, algunos dicen, bueno, pero miles y miles de años la humanidad cultivando trigo y haciendo pan y ahora resulta que todo el mundo es alérgico al trigo o es alérgico al gluten. Investigaciones recientes muestran en dónde puede estar la causa de esa creciente intolerancia alimenticia hacia el gluten. No es algo fortuito, tampoco es simplemente capricho de las personas, es algo que nos puede afectar a muchos y que por tanto es de interés en lo que tiene que ver con nutrición. Básicamente el problema parece estar en los abonos, concretamente los fertilizantes nitrogenados. Investigadores constatan que desde el año 1960 hasta la actualidad, es decir, los últimos 50, 60 años, se han multiplicado por 10, oiga esto, se han multiplicado por 10 los kilogramos de nitrógeno que se utilizan para abonar los campos de cultivo de trigo y el trigo sigue siendo el elemento nutritivo más cultivado en la tierra. Son mucho más de 200 millones de hectáreas que se utilizan todos los años solamente para producir trigo. Eso significa que se utilizan auténticamente toneladas y toneladas de abonos nitrogenados. ¿Qué es lo que sucede cuando llega tanto nitrógeno, cuando se utiliza tanto abono nitrogenado en el cultivo del trigo? ¿Qué sucede? Pues sucede que se aumenta la concentración de unas sustancias llamadas gliadinas, gliadinas, que son proteínas que intervienen en la formación del gluten. Eso quiere decir que la concentración de gluten en el trigo actual es muchísimo mayor, no tengo la cifra exacta, pero es muchísimo mayor que la que había apenas unas décadas atrás, por no hablar de lo que era el pan, por ejemplo, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el pan que consumimos, en la mayor parte de los casos, el pan que consumimos es un pan que trae una sobrecarga de estas gliadinas y por consiguiente una sobrecarga de gluten. Ahora bien, en principio el cuerpo humano puede digerir el gluten como puede digerir otras proteínas, pero la sobrecarga de gluten, especialmente en la temprana infancia, puede producir graves desarreglos dentro de esa compleja química que llevamos en nuestros intestinos, concretamente en el intestino delgado. Y es de ahí de donde empieza a generarse una reacción alérgica, reacción alérgica que si se sale de todo control, termina en la celiaquía y en la absoluta intolerancia hacia el gluten. Esto nos llama a un uso más racional de los fertilizantes y a tener más atención en aquello que comemos, en aquello que consumimos. Nuestro saludo para todos los celíacos que seguramente han padecido y siguen padeciendo mucho por esta situación porque es una enfermedad autoinmune. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. ¡Gracias por ver el video!